Robert King Merton Sociólogo estadounidense nacido en Filadelfia el 4 de julio de 1920 y falleció en Nueva York el 23 de febrero de 2003 famoso por sus trabajos sobre teoría social e investigación empírica así como sobre los medios de comunicación y por la fundación de la sociología de la ciencia hijo de inmigrantes comenzó estudios superiores en la universidad de Temple gracias a una beca y posteriormente los continuó en la universidad de Harvard donde obtuvo el doctorado de filosofía en 1936 entre 1939 y 1941 trabajó como profesor ayudante en la universidad de Tulán en Nueva Orleans y entre 1941 y 1947 ocupó el mismo puesto en la universidad de Columbia en 1947 fue nombrado profesor titular en Columbia puesto que ejerció hasta su jubilación definitiva en 1979 su primera investigación trató sobre comportamientos anómalos reflejados por él como formas diferentes de adaptación social en 1942 fue elegido director asociado de la oficina de investigación social aplicada institución en la cual colaboró con Paula Sarfer director de la misma en la aportación a la materia de nuevos métodos de investigación gran parte de este trabajo se vio plasmado en su obra más conocida teoría y estructura social 1949 en ella adoptó el enfoque estructural funcional al estudio de la sociedad con el que llegó a la conclusión de que no todas las instituciones sociales son funcionalmente beneficiosas para el orden social y que sólo la investigación empírica y no la teórica puede dar una visión completa del papel que aquellas desempeñan entre relación con precursión de la moderna sociología también fue uno de los últimos representantes de la escuela clásica en 1973 publicó la ciencia de la sociología investigación teórica y empírica por la que fue el primer sociólogo en recibir la medalla nacional de las ciencias 1994 fue editor de investigación social cualitativa y cuantitativa 1979 y tradición social de generación en generación además de las mencionadas fue autor de teoría social 1967 teoría social y análisis funcional 1969 y avivacencia social 1973 1973 y y y y y y y y y